Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día Agustín, así es. Como lo comentas, estamos en una carnicería acá en Mataderos. Y bueno, lo que desde este sector se dice en este momento es que no se tiene mucha información respecto a las medidas que se anunciaron el día de ayer, a pesar de que, bueno, desde hace algunos días se venía mencionando que se iban a tomar algunas acciones para tratar de congelar el precio de la carne y para brindar beneficios a las personas que consumen este producto regularmente. Nos comentan que es muy poca la información que se tiene, no saben cómo se va a aplicar este sistema de descuentos, en cuánto tiempo van a estar llegando los postnet a cada una de las carnicerías. Lo que está en sus manos por el momento es la reducción del precio y se espera que en los próximos días se esté aplicando esta reducción, esta retrotracción de los precios en el asado de tira, el vacío, el matambre, la falda, la tapa de asado, la nalga y la paleta. En este momento estamos acompañados por el carnicero Adrián Rodríguez. Él nos va a comentar un poquito acerca de esta situación y la información que manejan por el momento respecto a esta medida que se acaba de tomar recién hace pocas horas. ¿Qué tal? Buen día, Adrián. ¿Cómo te va? Buen día, bien. Bueno, sí, sí. ¿Qué información manejan hasta el momento? ¿Cómo se va a estar aplicando este plan? ¿Saben ustedes, tienen ustedes alguna información al respecto? La información es muy poca, vamos a ser realistas. La semana pasada salió el tema del porciento de descuento y los contadores todavía están reunidos tratando de entender el tema, de estudiarlo y recién este viernes va a haber una reunión, así que imagínate que muy claro no debe estar. Está complicado. Y el tema de los precios, de que bajar los precios, tengo entendido que va para ir a parar los supermercados y los frigoríficos exportadores, pero si hay que bajarlo, se bajará. Están dispuestos a cumplir la medida, de eso no hay duda, pero no tienen la claridad de cómo se tiene que aplicar. Claro, exactamente, exactamente. Por eso la semana pasada y esta va a haber una reunión con los contadores, la gente se tiene que reunir para solucionar este tema, urgente. Tomando en cuenta que hasta el momento no tienen información y se supone que la medida debería comenzar a aplicarse a partir del viernes, ¿ustedes consideran que puede cumplirse, puede empezar a cumplirse en tiempo y forma o va a haber algún tipo de retraso para que los consumidores puedan conseguir los precios de la carne? Yo creo que hago un retraso por el tema de que todavía no está claro, o sea, nadie va a querer poner, arriesgarse a perder el 10% de lo que es el trabajo. Así que hasta que no tenga claro eso, no creo que lo implementen algunas empresas. Es común que se tomen este tipo de decisiones y no se consulte con el gremio, con el sector. Sí, a veces salen formas que todavía ni siquiera están habladas y después empiezan a hablar o se acomodan. Es como cuando salió la carne, carne para todo, es igual, arde un montón. Le agradecemos, Adrián. Vamos a estar nosotros también llevando un poco más de información acerca de este tema y bueno, regresamos al piso. Gracias, Miguel.